Hola que tal ya me conocen, soy el profe Pablo Blancas hoy les traigo un pequeño tutorial para todos aquellos a los que todavía no les ha caído como el 20 de como elaborar compuestos iónicos a partir de un ion y de un catión y pues espero que este tutorial les sea de mucha utilidad y pues vamos a comenzar, como formamos compuestos iónicos bien, como les decía vamos a ver como formar compuestos iónicos es decir, aquellos compuestos que están formados por un catión y un anión y forman lo que llamamos un enlace iónico vamos a comenzar debemos recordar que existen dos clases de iones tenemos a los cationes y tenemos a los aniones los cationes son aquellos iones de carga positiva mientras que los aniones son aquellos iones de carga negativa también tenemos que recordar que todos los metales son cationes y que todos los no metales son aniones esto que quiere decir los cationes van a ofrecer o a dar los electrones que poseen en la última capa mientras los aniones van a ser los receptores de esos electrones que vienen del cation ¿cuántos? pues la cantidad de electrones que le falten para completar 8 electrones en su último nivel ya que tomamos eso en cuenta vamos a comenzar con el primer caso para nombrar a los compuestos iónicos que es de lo que se trata de este pequeño video vamos a identificar a los cationes el primer caso se refiere a aquellos cationes que están compuestos de un solo elemento por ejemplo el sodio es un cation de carga positiva que al estar en la familia 1 posee un electrón en su último nivel y es el único electrón que puede dar por tanto su valencia es más 1 por otro lado tengo un anión como el cloro cuya valencia es menos 1 ya que se encuentra en la familia 7 tiene 7 electrones en su último nivel va a recibir electrones de un metal ¿cuántos? pues los que le faltan para 8 en este caso 1 cuando hablo de aniones y cationes los aniones tienden a cambiar su nombre del nombre original del elemento por ejemplo este elemento sería cloro si no tuviera la carga pero como tiene la carga se convierte en un anión y se convierte en cloruro actualmente existen tablas donde ya vienen los aniones con su nombre y pues es de mayor facilidad para poder hacer las nomenclaturas o los nombres de las fórmulas químicas en este caso tengo sodio y el ión o anión cloruro ¿qué es lo que voy a hacer? primeramente voy a anotar en la fórmula al cation y después al anión correspondiente entonces lo que voy a escribir primero es sodio y después el anión cloro ya que tengo escrito de esta manera el anión y el cation primero el cation y luego el anión voy a proceder a trabajar con las valencias ¿qué voy a hacer con las valencias? pues las voy a cruzar este 1 positivo va a pasar como subíndice al cloro y este 1 negativo va a pasar como subíndice al sodio vamos a eliminar las cargas fuera cargas no nos sirven vamos a eliminar las cargas y en teoría tendríamos aquí el 1 del cloro y aquí el 1 del sodio pues vamos a eliminar esos unos porque los unos no se anotan y finalmente vamos a escribir para el nombre primeramente el anión y después el cation y vamos a agregar entre ambos la palabra D así este compuesto se llamará cloruro que es el anión agrego la partícula D y escribo el nombre del metal sencillo ¿no? el caso número 2 se refiere a aquellos cationes o aniones que no poseen 1 de valencia sino que poseen un número mayor 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc voy a tomar el caso de un cation como es el calcio que tiene una valencia 2 está en la familia 2 tiene 2 electrones en su último nivel son los que puede dar y por eso tiene valencia 2 y voy a retomar el caso del cloruro entonces tengo calcio y tengo cloruro que tiene una valencia menos 1 voy a proceder a hacer exactamente lo mismo que hice en el primer caso voy a anotar el cation después el anión y voy a proceder a hacer el intercambio de valencias el 2 del calcio va a pasar como subíndice al cloro y el 1 del cloro va a pasar como subíndice al calcio por tanto yo aquí tendría el 1 del cloro y el 2 del calcio como buena regla en matemáticas quito el 1 y entonces la fórmula de mi compuesto es esta en el nombre primero voy a anotar al anión al anión y después la partícula de y al cation y así ya tengo el compuesto cloruro de calcio en el caso número 3 voy a hablar de aquellos cationes o aniones que no poseen un solo elemento sino que poseen 2 3 o hasta 4 elementos pero a pesar de ser 4 elementos distintos todos o 3 elementos o 2 elementos distintos todos conforman una sola unidad esto es tengo un cation muy conocido que se llama amonio cuya valencia es más 1 y cuya fórmula es NH4 ese cation se considera como una sola unidad toda completa su NH con sus 4 yo este 4 no lo voy a trabajar para nada ya que esto pertenece a una sola entidad a una sola cosa que es el cation amonio voy a utilizar el mismo anión cloruro que vengo utilizando en los ejemplos anteriores y voy a escribir como en los ejemplos anteriores primero al cation y voy a escribir al cation tal cual todo completo NH4 y voy a escribir al anión cloruro procedo a hacer el intercambio de valencias y el 1 del amonio va a pasar como subíndice al cloro y el 1 del cloro va a pasar como subíndice al amonio yo tendría en teoría aquí el 1 del cloro y aquí el 1 del amonio pero por buena regla matemática elimino los 1 porque los 1 no se escriben y esta sería la fórmula de mi compuesto escribo el nombre del anión que sería cloruro la partícula D y el nombre del cation amonio como pudieron observar este 4 de aquí no se movió para nada pues pertenece a esta molécula a este ión que se llama amonio y este siempre debe aparecer para que esto se llame amonio en el caso número 4 es donde mis alumnos muchas veces se confunden y es donde la riegan ya van bien en sus tablas en sus compuestos y de repente la riegan les cuesta un poquito de trabajo entender el uso de los paréntesis en la composición de compuestos voy a iniciar con el amonio que es un cation que posee dos elementos y posee un número propio que es el 4 este 4 de aquí tiene su valencia más 1 y voy a tomar un anión que tenga una valencia que no sea 1 por ejemplo el anión sulfuro tengo el cation amonio y tengo el anión sulfuro les repito este nombre lo encuentran directamente en las tablas que yo les proporcioné o pueden buscar en internet una tabla de aniones y cationes ¿qué voy a hacer? voy a repetir el mismo procedimiento que en los casos anteriores voy a escribir mi cation completo tal cual NH4 si yo omito alguna cosa de esto entonces deja de ser amonio y se convierte en otra cosa diferente que no tiene nada que ver posteriormente voy a anotar mi anión en este caso el azufre o el anión sulfuro mismo procedimiento el 1 del amonio va a pasar como subíndice al sulfuro y el 2 del sulfuro va a pasar como subíndice al amonio en teoría yo tendría aquí un 2 y un 1 en este caso voy a eliminar el 1 porque acuérdense que los 1 no se anotan no los queremos y me queda el 2 si yo lo dejo así puedo malinterpretar y leer un átomo de nitrógeno y 42 átomos de hidrógeno y 1 de azufre y eso es ridículamente imposible quien lo quiera hacer así perdón pero está muy mal esto no existe pero bueno ¿qué voy a hacer? ¿cómo puedo distinguir o cómo puedo señalar que mi amonio es una sola entidad es una sola molécula es una sola cosa pues muy fácil voy a agregar un paréntesis que me indique que todo esto es una sola cosa y que de esta una sola cosa necesito dos dos átomos o dos moléculas para complementar al azufre y en total tener mis 8 electrones así la fórmula quedaría NH4 paréntesis 2 este 2 es del azufre azufre y se hace lo mismo que con los compuestos anteriores escribo al anión agrego la partícula D y el nombre del cation ahora ¿cuándo voy a usar paréntesis? voy a usar paréntesis siempre y cuando mis cationes o mis aniones tengan más de dos elementos si tienen más de dos elementos y yo requiero bajar una valencia que sea mayor de uno es decir dos, tres, cuatro, cinco a veces hasta siete lo que yo tengo que hacer es agregar un paréntesis para indicar que esto es una sola cosa y que yo necesito cierta cantidad de ellos para completar el octeto por ejemplo si yo junto aluminio que tiene una valencia tres positiva con este sulfato que tengo aquí arriba que tiene una valencia dos todo esto se llama ion sulfato esto está en la tabla SO4 es sulfato este cuatro de aquí no se va a mover porque es propio del sulfato lo que se va a mover es el dos de arriba de la valencia en este caso el menos dos ¿qué va a pasar? voy a hacer mi cruce de valencias este tres va a pasar como subíndice al sulfato y este dos va a pasar como subíndice al aluminio por tanto la teoría me dice que yo tendría que tener el dos del sulfato aquí y el tres del aluminio acá pero como el sulfato es una sola cosa y tiene más de un elemento yo necesito indicar o separar y con esto yo ya estoy indicando que esto se llama sulfato y ahora sí mi compuesto se llama sulfato de aluminio entonces ya para reforzar este conocimiento del uso de paréntesis cuando yo tenga un catión que tiene un solo elemento como el caso de la plata y tenga un anión con una valencia superior a dos yo aquí no necesito poner paréntesis ¿por qué? porque mi catión está compuesto de un solo elemento hago el correspondiente cruce de valencias escribo al catión escribo al anión el uno de la plata va a pasar como subíndice al oxígeno y el dos del oxígeno va a pasar como subíndice a la plata en teoría yo tendría esto pero recordemos como ya venimos insistiendo como el padre nuestro el uno no se anota cuando yo tenga subíndices de valor uno no los voy a anotar nuevamente anoto el anión la partícula de y el nombre del catión ¿cuándo voy a usar paréntesis? cuando tenga yo un anión o un catión de valencia que no sea uno y otro ión en el que yo tenga más de un elemento en este caso el dicromato voy a escribir a mi catión a mi anión tal cual están con sus números completitos este dos y este siete no se van a mover para nada porque lo que se mueve es la valencia que tiene arriba en este caso el anión hago el correspondiente cruce de valencias yo aquí tendría el dos del dicromato y tendría yo aquí el tres del aluminio pero para que no se lea setenta y tres voy a colocar un paréntesis aquí y si requiero paréntesis porque tengo más de un elemento acá no porque solamente tengo un elemento espero que este caso haya quedado claro que es la situación que más se les complica a la hora de hacer compuestos iónicos y darles fórmula y nombre en el caso número cinco que es el penúltimo que pasa cuando me encuentro un catión con una valencia más dos y un anión con una valencia menos dos este es el caso más sencillo cuando yo me encuentre un catión o un anión cuyo valor numérico de la valencia sea igual voy a escribir voy a seguir mi secuencia el catión el anión y en teoría yo tendría aquí un dos y un dos ¿por qué no le voy a poner paréntesis? porque las valencias son iguales numéricamente este tiene valencia menos dos y este tiene valencia más dos cuando esto sucede no vamos a escribir las valencias de este modo si tengo el catión aluminio con valencia más tres y el anión nitruro con valencia menos tres en automático detecto que son iguales escribo mi catión escribo mi anión y no voy a escribir nada porque las valencias son iguales y finalmente llegamos al caso número seis el caso número seis nada más es aplicar todo lo que ya vimos en los casos anteriores solo con un pequeño detalle existen algunos compuestos que tienen más de una valencia y esto lo puedo ver en la tabla periódica si yo busco en la tabla periódica el sodio puedo observar aparte de determinar esta valencia por la familia en la que está puedo observarla en la tabla periódica porque me lo indica ahí en un numerito uno ya sea arriba o abajo del símbolo del elemento y esa es la valencia que me está indicando pero hay elementos por ejemplo el manganeso que tienen más de una valencia al observarlo en la tabla periódica me puedo encontrar que puede ser dos puede ser cuatro puede ser cinco puede ser seis estos se llaman polivalentes porque pueden fungir con diferentes valencias yo aquí siempre hago una una referencia muy burda pero que creo que no se les va a olvidar cuando yo cuando ustedes en casa tienen un familiar que se llama igual que ustedes y alguien llama por teléfono preguntan ¿se encuentra Pepito? y si resulta que el hijo y el papá se llaman Pepito o les dicen Pepito a los dos pues lo primero que ustedes van a contestar cuando les pregunten ¿me puede comunicar con Pepito? sí ¿cuál de los dos? Pepito papá o Pepito hijo con los elementos pasa algo similar si yo hablo a la casa del sodio y digo quiero estoy buscando al óxido de sodio vamos a juntarlos a todos con el oxígeno con el ionóxido oye estoy buscando al óxido de sodio ah claro por supuesto el óxido de sodio sí se encuentra en casa y es este mi cation mi anión cruce de valencias y aquí lleva un 2 todo eso ya lo vimos en las secciones anteriores en los ejemplos anteriores si tienes duda regresate y hasta que te quede claro no llegues aquí ¿vale? entonces tengo el óxido de sodio como el sodio solo posee una valencia no hay ningún problema me van a comunicar en automático con él sí aquí te pasa al óxido de sodio pero si yo llamo a la casa del manganeso ahí es donde va a haber problemas porque en la casa del manganeso vive el manganeso 2 el manganeso 4 el manganeso 5 y el manganeso 6 ¿qué es lo que voy a hacer aquí? voy a aplicar exactamente la misma técnica que ya vengo aplicando en los ejemplos anteriores tengo mi manganeso tengo mi óxido valencia 2 valencia menos 2 como las valencias son iguales no se anotan y así se queda si no entendiste esta parte regrésate a los ejemplos anteriores y hasta que no lo entiendas no vengas aquí después tengo el manganeso de valencia 4 el óxido de valencia menos 2 hago el cruce de valencias y voy a obtener esto voy a cruzar al óxido con el manganeso 5 y voy a tener este manganeso de valencia 5 con el óxido hago el cruce y voy a tener esta situación y por último lo hago con el manganeso de valencia 6 y voy a tener esta situación ya que tengo todos mis manganesos ¿por qué? porque si yo marco a la casa del manganeso y pido hablar con el óxido de manganeso o con cualquier compuesto cloruro de manganeso sulfato de manganeso hipoclorito de manganeso clorato perclorato sulfuro el que sea como el manganeso hay 4 familias viviendo en la misma casa yo no voy a saber cuál te voy a pasar para comunicarte ¿qué es lo que voy a hacer? pues los voy a distinguir ¿cómo los voy a distinguir? muy sencillo en el nombre ya saben escribimos el anión la parte negativa primero la partícula de y el nombre del catión ay no me cupo voy a repetir porque no me cupo entonces esto se llama óxido de manganeso todos son óxidos de manganeso e incluso si su profesor o yo en caso de mis alumnos les digo jóvenes escriban el óxido de manganeso van a la tabla periódica ven las valencias tienen un montón cuál de los 4, 5, 6 o las valencias que tengan van a escribir pero si yo les digo jóvenes escriban el óxido de manganeso 2 ah pues seguramente va a ser este ¿cómo sé que es este? porque el oxígeno tiene valencia menos 2 si no tiene subíndices escritos significa que el opuesto tiene la misma valencia por tanto este es el óxido de manganeso 2 y eso lo voy a especificar con un número romano entre paréntesis al final del nombre del compuesto por tanto este se llamaría óxido de manganeso 4 óxido de manganeso 5 y óxido de manganeso 7 ¿de dónde viene este número romano? pues de la valencia con la que está fungiendo el manganeso yo sé que este 7 de aquí viene de la valencia del manganeso este 2 viene de la valencia del óxido y entonces esta valencia me indica que o este número más bien me indica que la valencia del metal es de 7 y sólo se anotan aquellos compuestos que tengan más de una valencia ¿sale? aquí mucho ojo no quiero ver óxidos de plata 1 eso no existe porque la plata sólo tiene una sola valencia que es el más 1 otros casos pueden ser el hierro que tiene valencia 2 y valencia 3 puede ser el cobre que tiene valencia más 1 y valencia más 2 y siempre especificaré en los compuestos cuál es cuál como una última nota y para que no se nos vaya les voy a dar un tip que suele hacerse en química en este tipo de nomenclaturas y que es válido ¿qué sucede cuando tengo por ejemplo un plomo 4 de valencia 4 este sí es de dos valencias hay plomo 2 y plomo 4 y tengo un anión en este caso el óxido que tiene una valencia de dos cuando yo forme mi compuesto voy a obtener esta fórmula si no supiste de dónde salió esta fórmula regrésate a los primeros casos y no vengas aquí hasta que no entiendas lo primero ¿sale? tengo entonces el óxido de plomo 4 acuérdense que en el caso anterior tengo que indicar en el plomo cuál es la valencia con la que está fungiendo porque el plomo tiene dos valencias dos y cuatro ¿qué es lo que va a pasar? es válido cuando los números subíndices que tienen los elementos ambos son divisibles entre un mismo número yo puedo hacer esa división y hacer más pequeña la fórmula es decir el 2 es un número par y el 4 es un número par ambos son divisibles entre 2 entonces yo puedo dividir los subíndices entre ese número y finalmente obtener este compuesto y este sigue siendo óxido de plomo 4 ¿dónde voy a saber qué es óxido de plomo 4? el oxígeno el óxido tiene una valencia de menos 2 si yo aquí no veo nada escrito significa que aquí hay un 1 y este 2 de aquí se dividió a la mitad por tanto este 2 tendría que multiplicarse por 2 y nos daría el 4 del plomo otro caso sería el óxido de titanio 4 espero que este pequeño tutorial les haya servido les agradezco mucho su atención y cualquier duda no olviden dejarme un comentario un post alguna pregunta alguna duda y pues mucha suerte con sus compuestos y venga vamos a hacer compuestos porque para correr una maratón primero tenemos que entrenar todos los días les mando un gran saludo suerte con sus compuestos acuérdense de darme like yo soy el profe Pablo Blancas y nos vemos en el próximo videito tutorial y espero que todo haya quedado más que bien saludos a todos y mucho éxito adiós